Yo soy un zapatero y tengo un martillo especial para clavar zapatos de mujer También las envolo y le saco buen brillo así es que mantengo bastante que hacer Yo paso la noche clavando seguido y echando martillo hasta el amanecer Yo paso la noche clavando seguido y echando martillo hasta el amanecer Clávame, clávame dicen las muchachas clávame el zapato que se descoció Clávame, clávame dicen las muchachas clávame el zapato que se descoció Yo cojo el zapato y primero lo clavo, después le echo pega por todo el tacón Yo saco el zapato y primero lo clavo, después le echo pega por todo el tacón También las envolo y les echo cepillo, me dicen alegre que bueno quedó También las envolo y les echo cepillo, me dicen alegre que bueno quedó Clávame, clávame dicen las muchachas clávame el zapato que se descoció Clávame, clávame dicen las muchachas clávame el zapato que se descoció Clávame, clávame honor Clávame, clávame ovicente Clávame, clávame dicen las muchachas clávame el zapato que se descoció Tranquila mi negra que yo se lo encimo Clávame, clávame dicen las muchachas Clávame el zapato que se descoció Clávame, clávame dicen las muchachas Clávame el zapato que se descoció